Salieron de San Isidro procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camelia la Tejana Pasaron por San Clemente, los paró la emigración Les pidió sus documentos, les dijo de dónde son Ellera de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, que esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A los ángeles llegaron, a Hollywood se pasaron En un callejón oscuro, las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Y ahí tan bien les pagaron Emilio Dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy a San Francisco Yo me voy a San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Camelia Camelio Dice a Camelia La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Me voy a San Francisco Gracias por ver el video.